La pequeña abeja La pequeña abeja vive en una colmena. No le gustan las verduras. Vuela por encima de las flores. La pequeña abeja recolecta polen de las flores. No puede volar hasta el árbol. Sus alas están cansadas. La pequeña abeja se cae, derrama el polen y llora. Su profesora le ayuda. La pequeña abeja se come las verduras para sanar sus alas. Ya está recuperada. Recolecta polen otra vez de las flores. Ahora sus alas están fuertes y puede volar hasta el árbol. Ahora puedes recolectar polen del manzano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!